Al fin, una buena noticia este año para Tuluá, y es que cientos de niños y jóvenes podrán hacer uso de las nuevas sedes educativas que fueron construidas entre los años 2020 y 2023, como la Escuela Francisco José de Caldas, que pasó de esto a esto. O esta, la institución educativa Juan María Céspedes. El Colegio Técnico Industrial. La institución educativa moderna de Tuluá. Y el Colegio Rubén Cruz Vélez. Colegios que sin duda beneficiarán a miles de estudiantes del municipio de Tuluá, garantizando una educación de calidad y con comodidad. Colegio Rubén Cruz Vélez. Colegio Rubén Cruz Vélez. Colegio Rubén Cruz. Colegio Rubén Cruz.